Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar la vibración de las notificaciones de nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a ir a sonidos y vibraciones, que es esta opción de aquí. Pulsamos encima y ahora vamos a ir a la segunda opción que estáis viendo, que es el tono de notificación. Pulsamos y ahora pulsamos en la primera opción que dice vibraciones. Para poder añadir una vibración, es decir, cuando nos llegue una notificación el iPhone vibre, simplemente tenemos que seleccionar cualquiera de las vibraciones que hay disponibles. La primera es la predeterminada y luego aquí debajo podemos seleccionar diferentes, simplemente pulsáis y podéis ver cómo es. Si os gusta, simplemente dejáis el tic azul en la que vosotros queráis y no hay que hacer nada más. Vamos para atrás y se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.